... Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Sanjuana Cerda Franco del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza, hasta por siete minutos. Bueno, al concluir, de acuerdo al acuerdo de la Junta de Coordinación Política... Ahí viene la diputada. Adelante, diputada. Perdón, una disculpa. Bienvenido, señor director, y reconociendo su disposición de siempre para atender el llamado y la invitación que se le hace también de manera muy respetuosa. Bienvenido a usted y a sus funcionarios a esta reunión que consideramos de mucha importancia. El Instituto Mexicano de Seguro Social es la mayor institución de seguridad social de América Latina y es nuestra institución más emblemática. Los retos que enfrenta de cara al futuro son enormes y exigen un compromiso auténtico para evitar cualquier riesgo de colapso, porque el IMSS constituye un pilar de la cohesión social, el bienestar y la equidad en el goce de los derechos sociales. En el análisis de la situación que guarda el IMSS, es importante tener presente las dimensiones que determinan su funcionamiento. Usted fue bastante explícito en las estadísticas y las voy a obviar. Solamente diría que más de la mitad de la población es derechohabiente del IMSS y al hablar usted de la cantidad que habló de los millones de derechohabientes. Estos números ilustran la trascendencia que tiene este instituto en el sistema de seguridad social mexicano. Es por ello que en el balance del IMSS a dos años de la actual administración federal, obliga a un análisis objetivo para identificar los principales problemas que enfrenta. Los servicios de salud que ofrece el IMSS son objeto de constantes críticas por parte de millones de derechohabientes. La recurrente insuficiencia de medicamentos genera molestia y frustración, sobre todo en las personas que carecen de posibilidades para acceder a otros servicios de salud. Y en este sentido, usted ha implementado algunas acciones de carácter innovador, como es la compra consolidada de medicamentos. Y en esa misma actitud, yo creo que hay que seguir implementando mecanismos innovadores. Uno, por ejemplo, y a ver qué le parece la cuestión de otorgar la dosis única de medicamentos, que permitiría un ahorro considerable en este rumbo. El IMSS no satisface adecuadamente la demanda de atención médica especializada. En camas de hospital, en general en el equipamiento de las unidades médicas, es insuficiente para atender el universo de derechohabientes, que por un lado nos favorece que siga creciendo por lo que esto implica, pero también el grado de dificultad que tiene de satisfacer sus necesidades. La opinión generalizada es que los servicios de urgencia dejan mucho que desear y generan indignación porque negar atención médica de emergencia es una inaceptable violación a los derechos humanos. En materia de salud, el IMSS todavía está lejos del objetivo de garantizar servicios de calidad y calidez, aunque usted lo estableció que es uno de sus objetivos. Entendemos que el Instituto enfrenta serios problemas financieros derivados de los crecientes gastos en materia de pensiones, que absorbe una proporción cada vez mayor de los recursos globales del IMSS. Por cierto, es importante ponderar que los pasivos del Estado en materia de pensiones constituyen una verdadera bomba de tiempo que demanda una estrategia de largo plazo para garantizar dos objetivos. Evitar el colapso financiero de instituciones como el IMSS y a la vez garantizar a los trabajadores una pensión digna y segura. En el segundo informe se señalan algunos logros en la gestión del IMSS, mismos que mi grupo parlamentario reconoce y valora el esfuerzo del equipo que usted encabeza, señor director. Sin embargo, es importante enfatizar los riesgos que implican los problemas más delicados del instituto. Uno de ellos, la viabilidad financiera del IMSS. No está totalmente garantizada. Basta mencionar que a partir de 2013 se comenzaron a utilizar los recursos de la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad. Al cierre de 2013, esta reserva presentaba un saldo de 60.644 millones de pesos y se estima que estos recursos se agoten en el año 2017 si se sigue con esta dinámica. Lo anterior representa un enorme pasivo fiscal que requiere una revisión a fondo de las estrategias de financiamiento del IMSS, de tal manera que se concilie la necesidad de un esquema fiscal sostenible con el imperativo de garantizar un piso mínimo de protección social para todos. Y aquí reconocemos la experiencia en el campo financiero de usted y consideramos que podemos librar esta situación. La perspectiva del IMSS conlleva escenarios que necesariamente incrementarán las presiones sobre las finanzas, no sólo del instituto, sino de todo el sistema de seguridad social nacional. Me refiero a las transiciones epidemiológicas y demográficas que usted ya mencionó y que están presentes y que ya generan impactos considerables, pero que en los próximos años y décadas dejarán sentir su peso con mayor profundidad. La transición demográfica es progresiva y nos muestra que cada vez más tenemos una proporción mayor de adultos mayores por cada trabajador que está laborando. La proporción es de 5 a 1, cuando hace 40 años era de 15 a 1. La tendencia es que para 2030 la proporción se enfile a 3 a 1 o 2 a 1. En cuanto a la transición epidemiológica, nos obliga ahora a invertir grandes cantidades de recursos en la atención de enfermedades crónico-dejerativas, como el cáncer, la diabetes o la hipertensión, de creciente presencia en la población mexicana. Esto, en el contexto de escasez de recursos para fortalecer y modernizar los sistemas de prevención de las nuevas enfermedades, dado que las enfermedades que causan la mayor mortalidad son de alta complejidad y de alto costo, es importante que el instituto cuente con personal médico especializado. Por ello, nos preocupa no observar una estrategia que vincule al IMSS con las instituciones de educación superior del país, con el objeto de formar capital humano especializado, que se requiere ahora y mucho más en el futuro. Las proyecciones respecto a estos problemas referidos en el segundo informe de gobierno no son alentadoras. Se requieren auténticas medidas de autoridad y disciplina financiera. Es una cuestión de la máxima prioridad brindar al IMSS la seguridad operativa de la que actualmente tiene serias dificultades. Para mi grupo parlamentario, la reforma estructural que hace falta y no podemos dejar para después es la reforma en materia de seguridad social y de salud. El reto, entonces, es avanzar hacia un sistema de seguridad social universal incluyente, solidario, integral y sostenible, capaz de brindar protección social de calidad a todas las mexicanas y mexicanos, como la única forma legítima y democrática de abatir la brecha y desigualdad social que existe en nuestro país. Muchas gracias, señor director, y le reitero la bienvenida. Gracias, diputada Sanjuana Cerda Franco. Terminados los posicionamientos de los grupos parlamentarios, iniciamos la primera ronda de preguntas, respuestas y comentarios, por lo que se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado, Patricio Flores Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Señor director, reitero la bienvenida a esta Cámara de Diputados y le agradecemos la oportunidad que nos da de dialogar con usted con relación a ese tema importantísimo para todos los mexicanos, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un instituto, una institución que ya de por sí, usted lo expresó en sus cifras y ya ha sido aquí expuesto por todos mis compañeros diputados, que afilia más de 70 millones de mexicanos, por supuesto que tiene una gran incidencia en lo que es la vida nacional. Lo vemos, y perdón si no me baso en el texto, pero no quiero ser repetitivo ante todo lo que aquí ya se ha expresado. Llegaré al momento de las preguntas, pero sí, sí reitero el hecho de que es notorio el avance que se tiene en este país, dado el nivel de vida que hemos alcanzado y teniendo más de la mitad de los habitantes de este país bajo resguardo del instituto, pues habla de la buena labor que se viene desarrollando. Sin embargo, también como ya se expresó, hay nuevas, nuevas enfermedades, hay nuevos tipos y mutaciones, inclusive de virus que afectan a los seres humanos, a los que el Seguro Social seguramente deberá o ha enfrentado con la prestancia que le caracteriza. No es tampoco un secreto, y aquí también se mencionó lo que la Organización Mundial de la Salud en su informe del 2008 sugiere, para los efectos de la atención a la población derechohabiente, de manera tal que prevengamos más que resolvamos enfermedades. Sabemos que el instituto, a través de Prevenims, ha hecho una gran labor y que obviamente también genera resultados en los que usted profundizará. Es necesario apuntar que los ciudadanos a quienes representamos en esta Cámara nos expresan su preocupación por contar precisamente con un sistema de salud eficiente. Se nos dice, y seguramente así es, está en todos los informes, también aquí es expresado, del número de consultas que atiende el Seguro Social en un día normal, que son más de 500 mil, y también vemos ahí la posibilidad de la enorme necesidad de que se tengan los medicamentos adecuados, porque hay que obviamente dotar de los mismos a quienes son consultados. Es necesario, pues, señor director, que nos haga el favor de ampliarnos la información relacionada con las acciones adicionales que el instituto ha hecho para garantizar este abasto. Aunado a lo anterior y también de suyo muy importante, consideramos que nos dé a conocer de manera detallada la reforma al sistema de salud, el cual desde su creación en 1983 se ha ido transformando y consolidando, pero ha atravesado por varios obstáculos y contratiempos sin detrimento de su avance. Hemos dado importantes pasos hacia la cobertura universal, eso nos queda claro. Hay ya signos en la descentralización que procura una mayor intervención de los estados en la gestión y financiamiento de los servicios de salud. También hacemos eco, y ustedes creo que lo han hecho, de lo que el gobierno de la República que encabeza el licenciado Peña Nieto, en el énfasis que ha hecho de la importancia de la universalización de los servicios de salud en todo el territorio nacional, servicios por supuesto de calidad, a los que tenemos todos los mexicanos como un derecho y que requieren de una gran eficiencia en quien se los otorga, porque así se construye un solo sistema de salud universal, tal y como se mandata en el artículo cuarto constitucional. Compartimos el sentir del señor presidente en el sentido de que una población sana siempre estará en mejores condiciones para participar activa y positivamente en la transformación de su entorno y en la construcción de una mejor nación. Con ello en mente, y no abundando más, señor director, yo quisiera solicitarle, de ser posible, sí, porque ya lo ha expresado aquí usted en sus números generales, con una mayor profundidad, la respuesta a algunas de estas preguntas, son varias, le ruego que tome nota, no se lo haya pasado alguna, señor director. En cuanto a servicios médicos, ¿qué tareas está realizando el instituto en materia de prevención? A través de Prevenims, sobre todo para la detección oportuna de enfermedades y la atención al cáncer y a la diabetes, que son los flagelos actuales. Adicionalmente, sería conveniente que nos comentara cómo ha mejorado el servicio de atención a las personas que acuden diariamente a una unidad de medicina familiar o a algunos de sus hospitales en caso de emergencia médica. En lo que concierne al abasto de medicamentos, podría decirnos qué ventajas se han obtenido con el proceso de compra consolidada de medicamentos que ha realizado el instituto, junto con el sector público de salud, el cual ascendió en 2013 a 43 mil millones de pesos, y cuáles son las acciones adicionales que el instituto ha diseñado para seguir garantizando el suministro oportuno y completo de medicamentos para todos los derechohabientes, así como contar con las unidades médicas, todas las unidades médicas del instituto. Se está preparando la campana y voy rápido. Finalmente, con relación a la reforma de salud, ¿podría explicarnos de qué manera el instituto está trabajando en este importante proceso de construcción del Sistema Nacional de Salud Universal y qué estrategias se han diseñado para lograr una mejor coordinación con el resto del sector? Con relación, y por último, a los trabajadores del instituto, casi medio millón, ¿qué incidencia tiene en la salud financiera del instituto, el pasivo laboral, y la certeza de estos y los derechohabientes de que se podrán enfrentar esos compromisos? Por sus respuestas, muchas gracias, señor director. Gracias, diputado Patricio Flores Andoval. Se otorga la palabra al ciudadano o director general del IMSS, doctor José Antonio González Anaya, para que dé respuesta a las preguntas planteadas hasta por cinco minutos. Bueno, pues muchas gracias, diputado. En efecto, son varias preguntas, pero tome nota. Así que trataré de irlas respondiendo de la manera más completa posible. Sobre el tema de abasto, sin duda es la parte más sentida de la población, es la parte más sentida cuando uno va al médico si uno no puede tener la medicina. Entonces, lo digo de manera así puntual, es uno de dos indicadores que revisamos, que reviso personalmente cada semana. Y cada semana analizamos cómo está el abasto nacional, cómo está el abasto por delegaciones, vemos en qué unidades y en qué hospitales hay problemas, sobre qué medicinas, y vamos tomando medidas. ¿Qué hemos hecho y qué hemos estado trabajando? De entrada, como mencioné, eliminamos las compras emergentes. Esto, el objetivo de esto no era mejorar el abasto, pero sí era reducir las compras, compras de medicamentos por arriba del costo. El IMSS tiene un enorme poder de compra, pero más importante a la hora que, y voy a regresar a esto, a la compra consolidada, a la hora que se unen todas las instituciones de salud, o una buena parte de las instituciones de salud, el precio al que podemos comprar medicinas es muy ventajoso. Segundo, como ya mencioné, redujimos los inventarios y eso tiene una ganancia de por sí directa. Tercero, esto culmina con la compra consolidada. En la compra consolidada tiene varios efectos. Primero, el volumen. 43 mil millones de pesos en volumen de compras de cualquier cosa es enorme. Pero lo más importante fue que buscamos absoluta transparencia y absoluta y la máxima competencia sobre este proceso. ¿A qué nos referimos? Tuvimos tres testigos sociales, apoyo de la Comisión de Competencia, apoyo de la función pública, todas las instituciones de salud pendientes. Entonces, ¿qué logramos? Pues logramos un ahorro en una compra de 43 mil millones de pesos, de 3 mil 700 millones de pesos para todo el sector salud, que no es una cifra menor, y para el IMSS, que ya tenía un ahorro importante, porque la verdad de las cosas es que el IMSS ya compraba medicinas bien, un ahorro de 1 mil 900 millones de pesos. Eso lo que nos permite es tener estos recursos para asegurarnos de que haya todas las medicinas en todas las unidades. Pero, ¿qué le pusimos? Los medicamentos de mayor rotación los compramos, nosotros decimos, en consignación. Los compramos de manera que el inventario es responsabilidad del surtidor, y eso nos da a nosotros una enorme tranquilidad de que siempre hay las medicinas. Por otro lado, las medicinas más caras, pedimos que se llevaran directamente hasta la farmacia. Eso a la vez nos ayuda a reducir la merma en el proceso. Ahí lo dejo sobre el tema de abasto, si quieren podemos regresar, y a lo mejor algunos de estos temas vamos a tener que regresar, porque en este tiempo es un poco difícil. Sigo en el tema de salud. En el tema de salud, lo que necesitamos buscar es la integración de los diferentes proveedores de salud. Sin duda, salud es el IMSS, es la institución más grande, pero tenemos que enfocar la reforma de salud en tres pilares. Los voy a enumerar, puedo elaborar en ellos más adelante. Primero, fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud. Tenemos que buscar que haya coherencia en el desarrollo de los servicios de salud en la infraestructura de salud. Tiene poco sentido construir un hospital del IMSS y un hospital del Issste en frente. Regulación, las funciones de salud pública tenemos que fortalecerlas y la conducción general del sector. Segundo, tenemos que fortalecer el intercambio de servicios. ¿A qué me refiero en esto? Y esto ya lo estamos haciendo. Primero, si el IMSS no tiene capacidad para atender a algún paciente en una localidad y el Issste o la Secretaría de Salud sí la tiene, pues lo más fácil es que el paciente reciba los servicios y que el IMSS le pague a la Secretaría de Salud o al Issste para tratar de atendernos. Ya hemos tenido avance en estos sentidos. Tenemos un acuerdo completo en Baja Sur, pero tenemos otros. Sobre los otros temas de prevención y pasivo laboral, en las siguientes intervenciones trataré de regresar a ellos. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor director. Se otorga la palabra a la ciudadana diputada Rosalba de la Cruz Requena para su comentario hasta por tres minutos. Con el permiso del señor presidente de esta Comisión de Seguridad Social, doctor José Antonio González Anaya, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido durante su historia uno de los logros más importantes de nuestra Revolución Mexicana, siendo una de las herramientas básicas de la justicia social y los derechos humanos y laborales de los mexicanos. En sus objetivos de salud está presente desde antes del nacimiento hasta después del fallecimiento de sus asegurados y su familia. Esto nos da una idea de la gran trascendencia de esta institución en nuestro país. El IMSS ha sido equilibrio social al atender a más de 68 millones de derechohabientes. Es de reconocer que es una institución que atiende de manera integral a todos quienes tienen derecho a ella. Es cierto que el déficit financiero que padece el IMSS parecía no tener salida, que no fuera la de reducir las prestaciones de los trabajadores. Y este día usted nos ha hecho saber que hoy se tiene control de este déficit, siendo más eficientes y eficaces dentro de la institución. La prevención, la salud, las prestaciones económicas y las prestaciones sociales que este sistema de salud que usted preside, doctor José Antonio González, son ejemplo en el mundo. Confiamos en que se impulsará cada vez con mayor hincapié lograr lo que nos demanda nuestra población, una mayor calidad y calidez en el servicio o en los servicios. Esto dado que hoy nos ha hecho saber que en un año y diez meses ha reordenado e implementado el saneamiento del financiamiento del IMSS a partir del déficit de 24 mil millones de pesos a 12 mil millones de pesos. Nos ha dado muestra en lo que usted ha platicado de que ha estado ahorrando esta institución a través de las diferentes acciones que ha hecho para el abasto de medicamento y también nos ha hecho ver cómo los derechohabientes hoy no tienen que estar constantemente en la consulta porque tienen una receta que se puede surtir cada tres meses. Esto sin que ellos puedan ir en el momento que así sea necesario al servicio de urgencias o con su mismo médico familiar. Le felicito por darle viabilidad a estos derechos de los mexicanos y que para el presidente Enrique Peña Nieto es una ocupación principal, dado que nuestra sociedad tiene la garantía que a través del régimen de incorporación fiscal podemos llevar a los mexicanos que no tienen todavía la seguridad social a ser parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo cual, creo que debemos reconocer que el Instituto tiene un gran avance y que estamos realmente todos, todos en conjunto, utilizando aquellas responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros en esta Cámara de Diputados para poder lograr que el sistema de salud universal se dé. Nos ha dado muestra hoy también de que está preparado el IMSS y se está preparando para lograrlo. Muchas gracias. Gracias, diputada Rosalba de la Cruz Requena. Ahora se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Víctor Rafael González Manríquez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos. Diputado Presidente, con su permiso, compañeras y compañeros diputados. Gracias. Doctor José Antonio González Anaya, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, agradecemos su presencia en este recinto. Nadie en esta Cámara de Diputados o fuera de ella podría, a partir de los resultados del segundo informe de gobierno, sostener una postura optimista. Con tales resultados en la administración del instituto que usted dirige, resulta difícil pensar que los beneficiarios y sus familias puedan acceder a servicios médicos de calidad y de manera oportuna. Después de dos años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, no se ha planteado una estrategia para que la institución consolide los logros obtenidos a fin de que asegure su viabilidad financiera y el otorgamiento de servicios de salud con la más alta calidad. Para tan mínimos resultados no existe disculpa porque no existe un contexto político adverso. Los partidos políticos hemos manifestado nuestra mayor voluntad para formular acuerdos políticos, así que el titular del Ejecutivo Federal se ha visto prácticamente en libertad de instrumentar las políticas públicas que ha juzgado convenientes. Sin embargo, los pobres resultados hablan por sí mismos. En el texto del informe de gobierno se afirma que el gobierno de la República ha emprendido un reordenamiento en los procesos del ejercicio de los recursos que garantice el logro de resultados en beneficio de la población demandante, de los servicios de los organismos de seguridad social. El informe se encuentra plagado de este tipo de frases asertivas pero vacías de resultados reales. Lo que es seguro es que dicho reordenamiento no ha generado ningún resultado presumible y el puro anuncio no permite comprender el rumbo que se ha tomado y que se tomará. Resulta preocupante que el instituto que usted dirige sea una de las instituciones que recibieron el mayor número de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más aún cuando entre los derechos humanos más vulnerados se encuentran la seguridad jurídica, la legalidad y la atención médica adecuada. Es por ello que deseamos preguntarle lo siguiente. Son tres preguntas, señor director. La primera es, ¿cuáles han sido los efectos derivados de los derechos que han motivado las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la calidad de los servicios que proporciona el instituto? Dos, ¿qué acciones concretas se tomarán para garantizar la viabilidad financiera del instituto, incluyendo el sistema de pensiones? Tres, ¿cómo se espera que el pretendido reordenamiento en los procesos del ejercicio de los recursos mejore la calidad de la atención médica? Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Víctor Rafael González Manríquez. Se otorga la palabra al ciudadano director general del IMSS, doctor José Antonio González Anaya, para que dé respuesta a las preguntas planteadas hasta por cinco minutos. Muchas, muchas gracias, señor diputado, por sus preguntas y sus comentarios. Gracias, señor diputado. Nuestra estrategia, y quizás por ahí voy a ir empezando las preguntas de manera al revés. Nuestra estrategia es mejorar los servicios y sanear financieramente al IMSS. ¿Cómo? A través de medidas que nos hagan más productivos, más transparentes, más competitivos y que fomentemos el cumplimiento de nuestras obligaciones. ¿Cómo? A través de una compra consolidada que nos permite ahorrarnos 3.700 millones. A través de una receta resurtible que nos permite liberar 7 millones de consultas para que 7 millones de personas ahora puedan acceder a servicios de salud que antes no podían. ¿Cómo? Buscando mecanismos innovadores en el uso de los recursos, por ejemplo, para el cambiando de compra a arrendamiento de ambulancias. De esta manera, se libera no sólo el recurso financiero, sino todos los recursos que tenemos para las composturas, el mantenimiento, etcétera. ¿Cuál es la otra estrategia? Reducir y simplificar trámites. Cada uno de estos trámites que reducimos o simplificamos son horas hombre que liberamos, no sólo para nuestros trabajadores, sino para la población. Al final del año vamos a haber logrado digitalizar trámites que se hacen un millón de veces al mes, 12 millones de veces al año. Una estimación conservadora de que cada trámite se durara una hora, son 12 millones de horas hombre al año. Es un monto bien, bien importante. Sobre todo este conjunto de medidas, tienen una estrategia clara que es vamos mejorando los servicios al tiempo que nos vamos haciendo más productivos, nos vamos haciendo más eficientes. Y más o menos lo que vamos viendo es que poco a poco los indicadores se van mejorando. En particular, por ejemplo, se mencionó el tema de las violaciones a los derechos humanos. Es interesante porque en el 2012 se recibieron 1.800 quejas de derechos humanos. Este año lo más seguro es que cerremos en cerca de 1.400. Eso es una reducción de entre 25 y 30 por ciento de gente que se queja sobre violaciones de derechos humanos. Nos queda mucho por hacer, eso nos queda absolutamente claro. Pero también nos queda claro que hemos hecho una reducción bien importante en la atención de estas quejas que generalmente tienen que ver con la parte médica. A través de la mejora de los servicios, a través de una atención preventiva y proactiva de estos temas, creo que lo estamos logrando o buscando reducir esto. Sigue siendo un tema pendiente y vamos a seguir trabajando en él. Regreso a la parte de viabilidad financiera que tiene que ver con un punto que se mencionó por segunda vez, que es el pasivo laboral de la institución. En este sentido, hay buenas y hay no tan buenas noticias. Las buenas noticias es que gracias a una reforma que se hizo en el 2008, todos los trabajadores nuevos de la institución no le plantean y no le incrementan el pasivo laboral a la institución. De estos trabajadores, de los 428 mil trabajadores, ya hay más de 180 mil sobre este nuevo régimen. Eso quiere decir que el pasivo está contenido. Las no tan buenas noticias son que el pasivo es un pasivo muy grande y que lo va a tener que enfrentar la institución en los siguientes 15 años y que le va a ir poniendo presión hacia adelante. Para ello, estamos trabajando en diferentes medidas para tratar de alargar la vida de maneras siempre con el absoluto respeto a los derechos de los trabajadores. Pero el problema está contenido, ya no se está haciendo más grande y ya no está ampliando la presión sobre la institución. Más o menos con eso respeto el tiempo y creo que más o menos tocamos los temas. Muchísimas gracias, señor diputado. Gracias, doctor. Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Rafael González Manríquez para su comentario hasta por tres minutos. Los legisladores de Acción Nacional insistiremos en señalar que es necesario que el titular del Ejecutivo dedique mayor atención al desarrollo del sistema de pensiones en nuestro país. No estamos de acuerdo en que continúe con su zona de confort dejando que el sistema se sostenga inercialmente mientras que se estancan las esperanzas de cada trabajador de tener un retiro digno además de la expectativa de acceder a servicios de calidad en materia de seguridad social. No existe argumento válido para sostener la aplicación de medidas administrativas de manera desvinculada de la calidad en los servicios relativos a la seguridad social para los trabajadores y sus familias. Los legisladores de Acción Nacional siempre hemos defendido que se reconozca la importancia del seguro social pues de esta depende el bienestar social de los trabajadores y su familia. La ardua labor realizada por el IMSS por más de medio siglo a favor de la salud de los mexicanos y de sus familias a quienes les ha proporcionado un amplio esquema de cobertura. Debe reconocerse, sin embargo, deben señalarse las áreas de oportunidad de los institutos de seguridad social para que mediante la mejora continua ofrezcan servicios oportunos y de la más alta calidad por mucho tiempo. Resulta inaceptable que precisamente el instituto que debiera estar encargado de materializar el derecho a la seguridad social se encuentre en la lista de instituciones que han recibido el mayor número de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y menos admisible resulta que dichas recomendaciones hayan sido motivadas por deficiencias en la atención médica. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un pilar fundamental en el Sistema Nacional de Salud y resulta indispensable que se comprenda su labor fundamental en materia de salud, así como para garantizar y fortalecer la vida productiva de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Víctor Rafael González Manríquez.